Bienvenidos a un nuevo video, vamos a plantear el siguiente problema Si el doble del mayor de dos números se divide por el triple del menor el cociente es 1 y el residuo es 3 y si 8 veces el menor se divide por el mayor el cociente es 5 y el residuo es 1 los números son, me dicen que son 27 y 17 Observemos lo siguiente, me está mencionando una división me está mencionando cociente y residuo entonces si sacamos la lupa la prueba para la división es dividiendo es igual a divisor por el cociente más el residuo esa es la lupa esto es lo que vamos a aplicar observemos lo siguiente si el digamos que x es el número mayor y y es el número menor cierto entonces decimos si el doble del mayor este es el mayor el doble dos veces se divide se divide por el triple del menor si el menor quien es? el triple tres veces el cociente es uno entonces tenemos divisor cociente el cociente es uno por uno y el residuo es tres tres más tres entonces de aquí que podemos decir vamos a visualizarla 2x 3y por uno quedaría igual 3y más tres esta sería la ecuación número uno y si 8 veces el menor el menor es y 8 veces o sea 8y se divide divisor por el mayor quien es el mayor? x el cociente es 5 divisor por cociente por 5 y el residuo es 1 más 1 entonces de aquí tenemos la ecuación 2 quedaría 8y va a ser igual a 5 por x 5x más 1 estas dos serían las ecuaciones para trabajar un sistema 2x2 dos ecuaciones dos incógnitas donde vamos a obtener que los resultados van a ser 27 y 17 te invito para que visualices cómo se resuelven ecuaciones 2x2 porque en este caso solamente manejamos el planteamiento del problema espero que te haya quedado claro suscríbete hasta la próxima 2x2 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 2x2